¿Qué es la leche materna? Sí, realmente presentamos uno y que tiene por objeto o fin respetar el derecho del niño a poder amamantarse de requerimiento. Sabemos que los niños no tienen voz, que se comunican con el llanto a su mamá y cuando lo hacen es para principalmente pedir alimento. Y sabemos que la leche materna es insustituible, la leche materna les da las nutrientes necesarias, los anticuerpos necesarios, como así también hay una fuerte transmisión y vínculo sentimental, profundo, de amor entre la mamá y el niño en el momento del amamantamiento. Bueno, nosotros entendimos que resguardar ese derecho es hacer posible que pueda amamantarse en cualquier lugar de la provincia, en cualquier espacio público de ella y es lo que hicimos. Mire, yo esto empecé antes de que ocurran las situaciones en Misiones, cuando ocurrió en Buenos Aires, de pronto puse con mi equipo a laborar. No está prohibido hacerlo, no hay ninguna ley de ordenanza en toda la provincia que lo prohíba. Tampoco hay ninguna ley, ni nacional, ni provincial, ni ordenanza que expresamente así lo considere y es lo que hemos presentado a nosotros. Esta es la búsqueda de la libertad, de darle lo que decíamos recién al niño. Pero creo que en la provincia se habrá representado algún que otro caso aislado, que de pronto este proyecto de ley también sirve para poner en valor esto del vínculo de la mamá y el niño, poner en conocimiento a todos que todos queremos resguardar la vida, que esto viene desde que el hombre está sobre la tierra, que hace más de 10 millones de años que nosotros llegamos a nuestros días de esta manera y que tenemos que seguir buscando como lo hacen muchas leyes y lo venimos haciendo en la provincia de Salud Pública hace muchísimo tiempo, que es resguardar la leche materna para que esto ocurra. Bueno, esta ley es un complemento, este proyecto de ley que sin duda vamos a buscar que nos acompañen los compañeros diputados, pero por encima es poner en valor, decía, este vínculo, esta relación entre el niño y su mamá. ¿Por qué cree que se ha llegado a esto, que se tenga que hacer un proyecto, a que se tenga que llevar esto adelante en la Cámara de Diputados, para que las madres puedan andar tranquilas buscando a sus bebés para la calle? Yo le decía que no hay nada que prohíba expresamente, ni nada que le indique que es posible. Ante esta situación indicamos o hicimos este proyecto. Yo creo que en ningún caso aislado puede generalizarse ni aquí ni en el país. Y con sensatez, si las mamás salieron a las plazas en el país o a los espacios a hacer su reclamo, entendemos que había alguna necesidad de mostrar que nosotros aquí en Misiones no pensamos así y lo expresamos desde nuestro espacio. Así como las mamás hicieron su protesta desde mi espacio, desde mi trinchera, desde ser diputado, presenté este pequeño proyecto a modo de, decía recién, poner en valor las cosas que tienen que tener valor. Analizar desde lo negativo, desde el pensamiento mezquino, me parece que perder el tiempo, hay que trabajar en positivo. La mezquindad, evitar que una mamá sea mamá, no tiene razonamiento lógico. Entonces, vamos a tratar desde lo positivo de llegar, de que sirve, y creo que sirve muchísimo. Jamás me comuniqué tanto por un tema como este, indicativo de que hay prioridad en él, indicativo de que sirve, indicativo de que movilizó, que es la búsqueda de este proyecto, movilizar a la opinión pública, movilizar a todas las mamás y papás. Y queremos que los niños lo hagan en Misiones con tranquilidad, como también los niños que nos visitan. Hay muchísimos bebés que vienen de vacaciones en verano a Misiones, que sientan que aquí existe la posibilidad de que su mamá los amante cuando quiera.